La parte musical, vieron ahí Cómo se encendió con Demanek ¿Para qué, mi hermano? Permítame esos cinco ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios Qué bueno, Demanek, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo soy De aquí, de San Pedro De Macorís, soy nacido aquí ¿En qué sector? Yo soy de Punta de Garza ¡Punta de Garza, Siri! Saludo a mi gente allá Siempre activa Punta de Garza Por fin salió un artista de Punta de Garza No, ahí está mi hermano Gregor Y Gregor canta todavía Gregor canta, pero estamos con Demanek Demanek, ¿tú eres residente en Estados Unidos? Sí, soy residente ¿Qué tiempo tienes allá? Tengo Cuatro años Cuatro años En cuanto a música, ¿qué tiempo tú tienes trabajando la música? Bueno, en la música yo Tengo Desde pequeñito Desde pequeñito, como Chimbala Pero, ¿profesionalmente trabajando ¿Tú estás trabajando desde cuándo? Bueno Tengo ya Tres años Tres años Musicalmente hablando Qué bueno Tú te vas solamente en la línea del Dembow Bueno, vi ahí que hiciste el Capea También tú tiras tus versos de rap Pero, ¿te promocionas solo con Dembow? Bueno, por ahora me estoy promocionando solo con Dembow Pero te manejo nada más no es Dembow ¿Haces de todo? Yo hago un poco de todo y trato de hacerlo con buena calidad Importante esto ¿Quién te hace los instrumentales? ¿Quién te produce? Bueno, mi productor Que nos creamos juntos y de todo Ray, DJ Ray El Quinto Fantástico Quien me produjo pa' qué Y también el productor de mi Capea al Doe El Ray fue que se fajó la metió mano Qué bueno A ver, ¿ya cuántos temas tú tienes grabado en tu producción? ¿Lo nuevo que viene? Bueno Por ahí viene una producción de siete temas Siete temas, es un mistake ¿Alguna colaboración con artistas de aquí de San Pedro o de allá de Estados Unidos? Bueno, por ahora mismo tenemos la colaboración de DJ Ray No, no, pero en Featuring cantando, cantando como otro No, en Featuring Por ahora no tenemos No hay Featuring Sí, pero Buena música Te manejo, ustedes saben qué es lo que es Vengo con proyectos románticos también Para toda esa mujer y los tigres que también se meten en sentimiento En sentimiento Mira qué bien Vengo con vaina bacana para con Dios por delante romper Qué bueno A ver, viene un video porque tú sabes que los artistas ahora tienen la facilidad de rápidamente hacer un video ¿Viene video? Bueno, estamos preparando un video que vamos a hacer una parte allá en Nueva York en el Bronx Y la otra parte la vamos hacia aquí, tú sabes Qué bueno Y Pauta Caliente aquí en la Escalera TV Show Bueno, Demanec, yo espero que tú sigas trabajando tu música, cosechando éxito Tu tema es bailable Creo que con la mano de Bernardo Que es el que está trabajando aquí, Bernardo Music Trabajando tu proyecto musical Vale la pena moverse de a duro en San Pedro Y que aquí en San Pedro te reconozcan como un artista bueno de la Serie 23 Así será Bueno, señor director, yo voy a una brevísima pausa Al regreso, entro directo y en vivo con la Pauta Leyenda Negra Viene Figuró de Facebook Y viene un tro de artistas de la Romana Que vienen a encender también el escenario de la Escalera TV Show Jesus no sabe Pa' qué Pa' qué